Juan Francisco Treviño Morales, padre del huevo, exlíder del cartel del noreste, llegó junto con una abogada y un grupo de hombres armados del cartel del noreste, vestidos con uniformes apócrifos de la Marina a la Oficialía 1 del Registro Civil en Nuevo Laredo, para exigir un acta de nacimiento de Juan Francisco Treviño Chávez detenido y deportado a EUA. Sin embargo, el documento había sido dado de baja en el 2020 pues fue solicitado con datos falsos. El gobierno de Tamaulipas informó que la tarde este miércoles llegó una pareja, un hombre que se identificó Juan Francisco Treviño Morales y una mujer que se dijo su abogada, para pedir un acta de nacimiento para su hijo. Personal de la dependencia revisó en archivos y se dio cuenta que hubo un acuerdo del 13 de noviembre del 2020. Ahí mostraba que la Coordinación General de Registro Civil del gobierno de Tamaulipas decidió darlo de baja pues se había solicitado con datos falsos. El registro de nacimiento solicitado se dio de baja en 13 de noviembre de 2020, mediante acuerdo administrativo expedido por la Coordinación General de Registro Civil del gobierno de Tamaulipas. Esto en razón a que la generación del mismo se realizó mediante el uso de datos falsos, indicó gobierno del estado. Debido a ello, se informó a los solicitantes del servicio la imposibilidad para su expedición. Esto motivó a que las personas se retiraran y posteriormente regresaran acompañados por sicarios armados. Quienes amedrentaron y exigieron les fuera entregada el acta de nacimiento. Tras el hecho el personal volvió a comunicar que no tenía forma de imprimir el documento. Pese a ello con uso de la fuerza, pedían la expedición del reconocimiento. Luego de comprobar que realmente no existía forma de expedir el documento. Haciendo uso de la fuerza exigieron al personal de la dependencia la expedición de un reconocimiento de la existencia del acta de nacimiento referida. Situación que fue presenciada por el personal de la citada oficialía así como de los usuarios, se informó. Cuando abandonaron el lugar los hombres armados, se llamó al 911 y llegaron elementos de la Fiscalía General de Justicia y Fiscalía General de la República para su integración e investigación. Asimismo, el gobierno del estado desconoce la expedición de cualquier documento generado en situación de violencia. Después de esto periodistas locales entre ellos, El Mañana, Estereo 91, y el pseudo-defensor Raimundo Ramos difundieron los documentos apócrifos para señalar de, ilegal, la deportación de, el huevo.